hola buena gente de youtube como están soy los últimos estamos aquí en un nuevo vídeo de reacción para el canal y bueno vamos a reaccionar esta ocasión a un vídeo de alan blaze ya hubiéramos reaccionado al de monster house la película esta llamada como se llama el sopadoya violente y bueno vamos a su canal su nuevo y el temperature que salió hace poco más en más o menos una semana que es de los tres cerditos y el lobo precozó que es del lobo y en los tres cerditos que ya había visto una parodia de dark pool lo dejo la canción por acá arriba queda bastante turbio la verdad cuando lo vi y bueno si nada más que decir bueno vamos a reaccionar este y a ver como si se da obviamente sea diferente no sea igual no y a ver como su manera de editar no y a ver si superó a la actualidad del de los tres cerditos o si me da más rey y no sé pero me acuerdo si ese estuvo rarísimo y bueno sin nada más que si voy y doy play y comento eso es el cariño que nos vamos a dejar de descarga nada más que no en el canal esto es el cariño de la vida y bueno y bueno que no como y bueno que no eso es que no el cariño de la vida que no que no es que no No tiene tiempo de jugar, de cantar, de jugar... Y el cojo. Que buen momo, hijo de tu puta madre. Yeah, perdonen. Dame, dame, dame. So, lo que es. ¿Qué es eso? En la deja, le pegaré. Yo le voy a la de. En la patada le daré. Me de que rumbiré. ¿Qué es eso? Ah, que mierda Tengo miedo Tira al hombre Ya había algo padecido A ver Ah, no, no, es mi... Se está moviendo la imagen No Vaya Hola, huevón Besos dije que pasarían si ese pata aparecía Solo el ladillo resistiría Ahora al menos a salvo estáis ¿Te entiende? ¿Cierto? Sígueme, sígueme adolescentes Sígueme adolescente Ok, está bueno, sí, pero el anterior estaba mejor El que reaccioné al tercer rito de la escuela estaba mejor Y creo que era insuperable ¿Por qué digo tantas veces eso? Pero bueno, eso fue de uno de los primeros que reaccioné Cuando, no sé Así Así de ganas de reaccionar Este fue uno de los primeros que reaccioné Y fue bastante raro Y bueno, no sé Pero fue insuperable eso Ok, este está bastante bueno, sí Pero otra vez está muy corto, ¿no? Y ok Creo que hasta acá lo voy a dejar, ¿no? Si te gustó puedes darle una mebostia Y ok Sin nada Suscribite a este canal Para más videos de la acción de como este Y bueno Yo me estoy hasta acá Soy Jose Ultimate Y nos vemos en un próximo video Bye, chau, adiós ¡Suscríbete al canal!